Estamos con la imagen ya del cantante Pailita Ignacio Oliva que está saliendo del Centro de Justicia, ¿no? Sí, en estos momentos está el artista urbano Pailita saliendo del Centro de Justicia. Está en estos momentos intentando ingresar a lo que es la camioneta. Está escoltado por un grupo de personas, sus guardaespaldas personales, por lo que podemos ver. Acá se transformó una verdadera batahola por la situación. Acá incluso con los gráficos, con personas de las comunicaciones que estaban intentando tener la declaración del artista urbano no quiso hablar con la prensa. Eso sí, por ejemplo, al momento de poder terminar la audiencia en el Centro de Justicia, sí solicitó una voz, una oportunidad para hablar. Bien digo, sin embargo, eso no se le otorgó en esa instancia. Ahora se va el artista urbano Pailita debido a la situación que se generó durante esta madrugada, eso de las 4.30 de la mañana cuando fue detenido por personal policial de Carabineros, de la 19 Comisaría de Carabineros. Así que sí, lo que pasa es que se estaba generando acá, Cari, una situación con el equipo de comunicaciones, tengo entendido, o con el equipo de Pailita, con los distintos medios de comunicación que estaban en este lugar. Como pudieron ver en las imágenes, se generó, obviamente, una aglomeración de personas por la situación de poder tener la declaración de él. Sin embargo, él estaba escoltado por su equipo de seguridad. Sí. También las otras personas que se encontraban ahí, ahí también se generó una especie de pelea con los distintos medios que se encuentran acá cubriendo la noticia. Sin embargo, no se refirió en esta instancia, él quedó con la cautelar de arraigo nacional, de prohibición de acercarse a la víctima, en este caso a los funcionarios policiales, y también con la cautelar de... Firma mensual. Es una... Bueno, con una tercera cautelar que estaba con... que se decretó por parte de la audiencia acá, que acaba de terminar. Sin embargo, son información que está en desarrollo, acaba de terminar esto. Hace breves instantes también habló el abogado del artista urbano, quien comentaba un poco la situación que se habría generado. Sin embargo, él ya habría comentado esto en horas de la mañana. Sin duda, una situación, obviamente, que tiene que estar siendo investigada. Son 60 días de investigación lo que decretó el tribunal para el artista urbano, que, como lo vimos, acaba de salir de acá, del centro de justicia, Cari. Claro que sí. Bueno, una situación que se empezó a gestar, parece que no tiene retorno, Nacho, así que para que lo llamen de nuevo. Se empezó a gestar a las 4 y media de la madrugada. No, sí, sí, escucho, sí, escucho. Ah, sí, allá. Yo pensé que no lo estaba escuchando. Sí, sí, sí. A las 4 y media de la madrugada, cuando lo someten a un control vehicular, porque su vehículo no tenía patente delantera, que es lo que se está haciendo hoy día masivamente en todo el país. Recordemos que se han intensificado los controles, sobre todo porque se había detectado que había un gran número de vehículos que no cumplía con esto que está por ley, ¿no es cierto? Y, por lo tanto, se eliminó incluso la posibilidad de que para los autos nuevos se entreguen sin patente. Así que ahí también hay un elemento de fiscalización permanente que se ha hecho en el último tiempo. Y Pailita, como un ciudadano más de este país, tiene que cumplir con lo que corresponde. Ahora, el tema es que la situación se fue complicando a medida que se produjo un intercambio de palabras, que fue, además, finalmente terminó con el detenido y siendo acusado de amenazas y de insultos a carabineros. Así que vamos a ver lo que arroja esta investigación de 60 días que ha fijado el tribunal. Gracias, Nacho, por toda la información. Regresamos a esta hora con Rita Díaz también, que está con el gobernador metropolitano Claudio Orrego, a quien habíamos dejado ya planteada la inquietud respecto de esta vandalización que protagonizó un grupo de jóvenes, Rita Lobarnechea, y respecto de la sanción que debiera recibir un hecho como este, después de lo que pasó con el grifo. ¿Le la esconde? Claro, porque sabemos que lo que pasó con el grifo fue pagar los daños por el grifo, que es un poco de un millón de pesos, y plantar 10 árboles. O sea, aquí lo que estaba buscando también el alcalde Cristóbal Lira, de Lobarnechea, es que las penas sean mucho más altas, porque justamente, para dar una señal también, de que no es llegar y sacar una señal ética, gobernador. Buenas tardes, Rita. Buenas tardes de nuevo. Oye, no, mira, primero compartir la indignación del alcalde Lira y de todos los ciudadanos de bien, diría yo. Esto de que cualquier persona se siente con el derecho, por diversión, de dañar un monumento histórico, de destruir un paradero, de destruir la señal ética, de destruir un grifo, pero por favor, ¿a dónde me has llegado? A mí no me importa de la comuna que sean, ni el apellido que tengan. Oigan, estas personas son antisociales y tienen que tener sanciones que de alguna manera le expresen a ellos y a los otros tontitos, porque la verdad es que hay gente que se pasa de listo, cree que esto es divertido, que no les puede salir, oye, impune este tipo de acciones. Ahora, ¿cuáles son las mayores penas? ¿Cuáles son las mayores multas que se pueden? Porque efectivamente, claro, tú no puedes comparar un homicidio o un robo a mano armada con la destrucción de esto. Pero esto es grave, porque esto atenta contra lo que nos pertenece a todos. O sea, para mí, el profe del torniquete que anda escribiendo mensajes de odio en la iglesia de San Francisco, y estos, oye, angelitos que andan, oye, de alguna manera destruyendo la señal ética o los grifos en el sector alto de la ciudad, deberían tener las mismas penas. O sea, aquí estamos hablando de personas que están destruyendo lo que nos pertenece a todos. Lo que salva vidas, oye, es una señal ética para salvar vidas. No es simplemente algo estético. Entonces, ojalá que al alcalde le vaya bien, el alcalde Lina sabe que cuenta con mi apoyo en este tipo de cosas, porque de una vez por todas tenemos que restablecer el respeto por el otro, la empatía por el otro y sobre todo la protección de los que nos pertenece a todos. Basta con la impunidad de que quienes creen que pueden destruir o dañar aquello que hace que las ciudades sean mejores lugares para vivir. Así que todo el apoyo al alcalde Lina y que a estos antisociales, porque eso es lo que son, antisociales, les cargan las mayores penas posibles para que otros que los están mirando, así como pensando, y si lo hago yo, bueno, lo piensen dos veces antes de hacer una estupidez como esa de nuevo. Gobernador, solo una pregunta. ¿A usted le quedó la sensación de que en el caso de las condes, de la destrucción del grifo, se aplicó la mayor pena que estaba disponible como para establecer una sanción ejemplar hacia el resto? Esto de haber pagado un millón de pesos más plantar diez árboles. ¿Sabe lo que pasa a mí? Si al tipo le hubieran dado un mes o dos meses de trabajo voluntario, yo hubiera pensado que sí. Porque la verdad, claro, uno dice la multa tiene que ser por lo menos la reparación del daño. Eso es el mínimo, el desde. Yo era esperado que le hubiera dolido un poquito más, porque además probablemente, y de hecho venía de una familia con bastante más recursos, y lamentablemente aquí los padres tienen que pagar también por las estupideces de los hijos. Pero en el caso personal de él, plantar diez árboles, que se puede hacer en menos de una hora, no da cuenta del daño que le causó a la comuna de las condes y a la comunidad. Entonces, yo era esperado por lo menos más trabajo comunitario, que es lo que corresponde. O sea, que a alguien le cueste de verdad y lo piense dos veces. Yo me recuerdo en el colegio, cuando a uno le decían, oye, a usted hizo una falta, viene todo el sábado en la mañana a trabajar y a estudiar en el colegio. Esa dolía. Pero plantar diez árboles en diez minutos, no sé a quién le duele. ¿Y quién fue a picalizar los árboles también? Porque yo hasta ahora no conozco ningún organismo que se encargue de eso, ¿no? Carina, aun cuando lo hayan fiscalizado, es nada. Es nada. Porque no es solamente el daño que causa, o sea, lo mismo que el profesor del torniquete. No es solamente que raya la iglesia. Es que la señal que está dando es que da lo mismo con dañar y destruir lo que nos pertenece a todos. Eso es mucho más grave que el daño material que hizo. Y eso es lo que yo espero que en este caso hayan sanciones que sean lo más duras posible. Bueno, comentario aparte, llama la atención que sean universitarios, porque uno podría justificar cuando está empezando la adolescencia y uno podría decir, ya, todavía no aprenden nada. Pero tienen como 20 años, van a la universidad y están en esa. O sea, se quedaron en otra etapa. Muchas gracias, gobernador. O sea, lo que pasa a mí, de verdad, es que, recuerda, el profesor del torniquete no era solamente un usuario, era profesor. Sí, po. Y anda escribiendo, oye, mensajes de odio, llamando a matar carabineros. No, y primero decía que estaba... Oye, y describiendo lo que nos pertenece a todos. Claro, y primero se mostraba un tanto arrepentido y después lo tomaron detenido.